Interesante para compartir con ustedes ahora en el final del programa, Nico. Sí, porque en Navidad del año pasado, Alejandro Jorak le compró una cámara de fototrampeo a su esposa. En realidad no fue un regalo inocente, todo surge de una desavenencia familiar, o marital podríamos decir. Alejandro decía que en las sierras de Maldonado, donde tenía en su casa, pasaban animales autóctonos. Hablaba, por ejemplo, de Guasubirás, que él se los había cruzado. La esposa no le creía, entonces Alejandro, para resolver el problema, terminó comprando la cámara y terminó ganando, en definitiva, ese desacuerdo porque logró, efectivamente, captar un montón de animales que andaban por allí en la vuelta, de las cuales no tenían ni siquiera mucha idea. Alejandro, además, es responsable de comunicación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Comenzó a publicar sus trofeos, así le llama a estas imágenes, en su cuenta de Twitter, y todo se desmadró. Así que, para que nos cuente un poco esta historia, es que lo recibimos aquí en Estudios. Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro, bienvenido. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Primero, una introducción mínima. ¿Qué es una cámara de fototrampeo? Bueno, es un radar con fines un poquito más alegres, digamos, es lo mismo, funciona. Tiene un sensor de movimiento, como si fuera una alarma, y uno puede setear si quiere sacar una foto, si quiere hacer videos, qué largo tiene el video, bueno, tiene un par de seteos que uno puede hacerlo. Y viene en una cajita que soporta el clima, o sea que puede estar bajo lluvia, puede estar en la nieve, y muchos las camuflan, viene con una correa para que vos la puedas instalar en algún árbol o en algún lugar que te parezca, y que no le llame la atención. Y tiene además luz infrarroja, que no es visible al ojo de los animales ni a la nuestra, y entonces puede filmar de noche, y están súper iluminados, y el animal no se da cuenta. Bien, y más allá de los datos que yo daba, a propósito de cómo surge esta historia, ¿qué nos podés contar? Sí, tuvimos un par de desaveniencias, llama la atención porque yo fui cazador de más joven, y me he transformado en esto, que el lugar me fue convirtiendo en esto, y puedo caminar tranquilo, puedo caminar despacio, puedo caminar contra el viento, y me he encontrado con muchos animales, sobre todo guasubiras, y cuando salíamos con mi esposa no los veía, porque me hablan el camino, porque pisa rama, hay un montón de... Hay que caminar... Estos animales viven adentro del monte, además. No es que estén... Nosotros tenemos dos tipos de ciervo. Este que es el guasubirá, vive adentro del monte, vive oculto, y vive con miedo todo el tiempo, o sea que tiene mucho más sensores que nosotros para olfatearnos, para escucharnos. Entonces es muy difícil de ver. Y cada tanto al atardecer o al amanecer sale un poquitito de ese bosque y ahí se lo puede ver. Entonces no es que uno sale a buscarlo y lo encuentre. Sí lo que veíamos eran fecas de ellos y muy cerca de la casa, cada vez más cerca de la casa. De hecho hay una guerra constante con estos animales de que no te coman lo que vos estás plantando como adorno, ¿no? Porque les interesa, van, lo prueban. Nosotros ahora no estamos ahí, a veces pasan una semana, 15 días que no estamos, cuando llegaste te comieron todo. Y ellos van avanzando, ¿no? Vos les ponés, perdón, les ponés nombre a los animales y además... Bueno, eso surgió... Nosotros somos una familia de... Kevin, nos estábamos viendo ahí. Está Fabricio, Kevin. Fue una manera de distinguirlos entre nosotros en casa. Tenemos tres hijos y mostrando... A ver, a nosotros nos late fuerte el corazón cuando vamos a buscar la cámara, porque es como... Nos sentimos como niños. Que habrá hoy, ¿no? Que habrá registrado hoy. Es que aparte no es hoy, lo que vos estás tentado de hacer es ponerla y al otro día ir a buscarla. Y tenés que dejar unos días. No funciona, sí. Cuanto más días las dejás, más funciona, porque todos dejamos rastros cuando estamos por ahí. ¿Y cómo la colocan en el lugar que eligen? Porque el predio es grande, o sea, eso también va variando, me imagino. Bueno, sí. O lo han ido aprendiendo a ubicar de determinada forma para que se vea bien. De hecho, la mayor parte de los animales que capturaban fue en el mismo lugar y nos preguntaban en Twitter si eso era 18 y ejido y parece así. O sea, ahí pasaron hurones, tatúes, guasubirás, mano pelada, el margai, que el margai es maravilloso. Es una especie de leopardito chiquito, divino, divino, divino. Y es algo que no te enseñan en la escuela. Yo, por lo menos en el liceo, no aprendías que habían estos animales acá. Y yo creo que la tecnología esta fue la que nos está permitiendo saber que existe y que está ahí. Y quieras o no, ellos tienen caminos adentro. O sea, que si vos prestás atención, no pasa una persona por la altura, pero por debajo hay caminos. Ellos no van erráticamente caminando por ahí y adentro. Entonces, lo que hacemos es buscar esos caminos, buscar un árbol que soporte esa cámara. Tenés también falsos positivos. O sea, que si viene una paloma, te activa eso. Y bueno, paloma no, paloma no, tatú, ya tenemos un montón, queremos los otros. Y lo que estamos buscando en definitiva, y sería un gran hallazgo, es tratar de ver si hay alguno de los animales que se piensan que están extinguidos en Uruguay. Eso sería como el golazo de este proyecto. En el resto, más o menos, estamos capturando todo lo que hay y hemos capturado todo lo que hay. O sea, que lo que nos queda por delante es mejores tomas o acciones de los animales que sean más divertidos. Estamos viendo ahí a Hugo, Paco y Luis, que son, por lo que veo por acá, son hurones. Son hurones, son esos mismos hurones. Dijiste que no sabían que existían. Eso no sabíamos que existían. No sabía que los teníamos. Y bueno, ese es nuestro mano pelada. Son animales preciosos, son animales muy difíciles de ver. De verdad, son muy difíciles de ver. La gran mayoría de ellos tienen hábitos nocturnos. Se veía que estaban la mayoría en la noche, por ejemplo, el mano pelada. Y lo otro que pasa es que es errático el pasaje. O sea que nosotros ponemos 20 días la cámara y capaz que tenemos 16 capturas, de las cuales algunas son de la misma noche y del mismo animal. O sea que no es que vos te vas a quedar toda la noche ahí y vas a ver pasar toda esa cantidad de animales. Me da la cruzera, qué linda, ¿no? Lo que decías. Y ahí, no. Ese es el margay de día. El margay, perdón. Esos seis y media de la mañana, abajo de la derecha lo dice. ¿Y ninguno de ellos se ha acercado tanto a su casa, digamos, como para poder verlos en vivo? No, no. La verdad que no. Tengo todavía un conflicto a resolver. Tuvimos un puma. Tuvimos un puma que pasó por la casa. Cerca de la casa. Pero yo estaba solo. Yo lo vi solo. Yo lo escuché. No, no, no. Lo vi, no, pasó cerca de la casa. Ah, no captaste con la cámara. Y fue motivo de bullying durante años. ¿Porque no te creían? No me creían. ¿Y ahora sigues sin creerte o después del fototrampeo ganaste credibilidad? Algo. Porque no te aparecieron en la cámara. No, no. Después nos enteramos, años después, de que ese puma se había escapado de la Reserva Pantazúcar. Se habían escapado dos pumas. Y que habían estado en la zona. Los habían visto. Vos estás medio cerca también, ¿no? Sí. Relativamente cerca. No tanto. ¿No tanto? No tanto. Pero, nada, es un monte, es una, por cierto, tenemos vecinos que han conservado este monte nativo. Es un gran manchón de monte nativo donde pasan todas estas cosas. ¿Algo de esto vos lo estás aplicando en tu trabajo en línea o tenés pensado hacerlo? Sí, probablemente utilicemos algo de esto. Tenemos los viernes de Campo Natural donde se habla mucho de la fauna autóctona y sí, tenemos pensado hacerlo, pero no fue el motivo por el cual comenzamos con esto. Fue un motivo familiar que después creció y seguramente lo vayas viendo. En que lo aplican. Sí. Y no, a ver, estamos a disposición porque nos han escrito de escuelas. Bueno, eso estaría bueno, claro. El material está a disposición, evidentemente, y hacia la ciencia también, de hecho, nos contactamos con algunos científicos que estudian estos animales, nosotros somos unos atrevidos que lo único que hacemos es que por estética están mostrando lo que son, pero yo no tengo idea de estos animales más que lo que pueda googlear y leer por arriba. O sea, hasta ahora todos los que vieron son animales que se suponía que estaban acá en el territorio, están a la espera de si en algún momento apareces hallazgo de otro que no se suponga que está acá. Bueno, lo que pasa es que uno de los investigadores de línea que está dedicado a la parte más medioambiental es lo que él me dijo a mí, no fue medioambiental, dice lo que sería un golazo de todo esto, más allá de esto lindo que sabemos que existe, es tratar de ver si alguno de los que pensábamos que no existe esté presente en el Uruguay. Sería increíble, ¿no? Por esto mismo de que es muy difícil ver estos animales. Y en ese caso, ¿qué pasaría? Si hay algún animal que se pensaba que estaba extinguido y vos lo descubrís. Bueno, ahí sí voy a línea, hablar con los responsables de esto, claro. Y hay organizaciones, yo me siento un atrevido hablando de esto, hay organizaciones que dedican mucho tiempo, horas, recursos a esto, de los que nos ponemos a disposición de ellos, pero no somos los representantes de qué hacer con esto, no sé, se lo daría a ellos para ver qué hacen ellos. Pero probablemente sea una buena noticia para el Uruguay en total. Bueno, quienes quieran seguir entonces el material que vas generando, te pueden seguir, por ejemplo, en tu cuenta de Twitter, está subiendo... Lo publico solo en Twitter, porque me han pedido en Instagram, eso lo tengo más para un círculo íntimo, pero sí, en Twitter está abierto y... Es eso, acá lo tengo, es Alex Jorak, arroba Alex Jorak, con H con seca al final. Exacto. Alejandro Jorak, fototrampista, ¿se puede decir? Sí, 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 se puede decir. Fototrampista, muchísimas gracias por eso. El visualizador de Pumas, aunque nadie lo crea. Gracias, Alejandro, un gusto. Gracias a ustedes. Que pasen muy bien. Bueno, nos vamos con esta.